Música Bueno pues ya llegamos, lo que es en las grutas de Agustemante Es esa por allá, vamos a dividir lo que es teleférico Porque pues, ni modo que no vayamos a pinchar pie, ¿verdad? Entonces pues, nada Bueno pues, nos vemos ahorita Música Bueno pues después de esas tomas épicas, pues llegamos ya a lo que son las grutas Esto es lo que es la estación, donde es la entrada a las grutas Y pues, vamos allá Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.